¡Bienvenidos a ETHNOWS! Leona Vicario, además de ser una gran periodista, fue una heroína notable de la independencia de México. Su lucha marcó la diferencia para la historia de nuestro país, y sin ella no habría sido posible la consumación de nuestra nación. A 231 años de su muerte, recordamos quién fue esta notable mujer y por qué el gobierno de México le asignó el 2020 como el año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria. Quédate para descubrirlo. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, como era su nombre completo, nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Y a pesar de ser mestiza, tuvo las comodidades de una familia criolla de clase alta al ser hija de un respetable comerciante español y de una mujer que era descendencia directa de un tlatoani de Texcoco. Estudió bellas artes y ciencias, desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo a partir de sus lecturas, y años después comenzó a ejercer el periodismo. Su trabajo como periodista se publicó en diarios como el Semanario Patriótico Americano, el Federalista y el Ilustrador Americano. En el periódico El Ilustrador Americano fue donde los insurgentes observaron su trabajo y se pusieron en contacto con ella. Cuando la guerra de independencia estalló, Leona Vicario se unió al movimiento desde la Ciudad de México. Leona Vicario les daba información de lo que ocurría en la capital mexicana, además de ayudarles con algunos bienes para apoyar la causa libertaria. En 1813 fue encarcelada al descubrirse que era conspiradora y que apoyaba el movimiento de independencia, pero con ayuda de dos correligionarios pudo escapar y refugiarse en Oaxaca. Tanto a ella como a su esposo se les ofreció el indulto a cambio de abandonar el movimiento, pero no lo aceptaron, por lo que siguieron huyendo por un buen tiempo. Poco después se unió a las tropas de José María Morelos y Pavón para lograr la independencia de México. En 1817 Leona Vicario dio a luz a su primera hija y al poco tiempo fue apresada junto con la recién nacida. Una vez más le fue ofrecido el indulto, pero esta vez con la condición de irse a España. Ella aceptó y mientras esperaba los documentos necesarios para partir, fue llevada a Toluca en confinamiento. Luego de ser indultada por parte del gobierno, le fueron restituidos sus bienes. Ella volvió entonces a la casa ubicada en la calle de Cocheras, hoy República de Brasil, donde murió el 21 de agosto de 1842, a los 53 años de edad. En diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaró a 2020 como el año de Leona Vicario. Por ese motivo, toda la documentación oficial del gobierno federal lleva la siguiente leyenda, entre año. 2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria Como forma de reconocimiento al papel que jugó la heroína en la historia de nuestro país. Ahora que ya conoces a esta heroína, cuéntanos, ¿conocías sus grandes hazañas? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos! Adiós. Gracias por ver el video